Así ponemos las estacas cuando está blandito después de las lluvias, además este terreno se preparó bien, en el bordo aquí pasaron un ripa y así queda el terreno bien suave, blandito, todas las estacas se están poniendo casi a pura mano, no ocupan ni el niño para ponerlas. ¿Cuántas están poniendo volteadas? ¿Quién fue de costa? ¿Qué fue de costa? ¿Y la puso mal? ¿Cómo pues? La primera falla que tuvo hoy, en los 20 años que estaba aquí. ¿Es por la lluvia por eso está así? Sí, le puso el loco. ¿Qué pasó ayer, mi pobre? ¿Alguien mal? ¿Qué pasó? Sí, le puso el loco. 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 ¿Quién? Seberiano, buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, apenas llegó de México. ¿Quién? Seberiano. Seberiano. Seberiano, fue vacación. ¿Sí acaba de llegar? Sí, acaba de llegar. Sí, es veterano. Es veterano, es veterano. Seberiano, es veterano. ¿Puedes visitar allá México? Está bien, está bien. Andaba de vacaciones con Adrián, ¿no? No, 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 no.